Gracias a la voluntad política y a la gestión del señor alcalde, el festival ha podido dar un crecimiento muy importante. Hemos pasado un presupuesto que se ha incrementado en el 100% tanto para el pago de las bandas como el montaje técnico y pasamos, como nosotros lo decimos, desde la diversión a algo más importante que es ver a las bandas como una industria que genera productividad y desarrollo a nuestra región. Estamos muy contentas, muy agradecidas. Es un espacio muy importante que se abre para las mujeres, es una invitación a que muchas más mujeres hagan parte de las tarimas, es una invitación a que se reconozca nuestro trabajo porque además de mujeres hermosas y bellas y el regalo perfecto de Dios, somos mujeres talentosas que estamos todos los días apostándole a la creación. Es importante ya que podemos dar a conocer todo lo que lleva el sur internacionalmente, a todos los artistas o los curadores locales, internacionales. Y sí, esta es nuestra primera vez aquí sonando, estamos muy contentos y muy felices. Los músicos y los gestores, no solo de la ciudad, sino los gestores que vienen a visitarnos a este mercado musical tienen un contacto directo. Aparte pueden apreciar la música que se está haciendo en el territorio y así podemos mejorar la circulación y la difusión de la música que se está haciendo en nuestra ciudad y en nuestro departamento.